Antes del descubrimiento de esta estela, el maestro Julio Castro, vamos a cerrar con las palabras del Intendente de Montevideo, Ingeniero Daniel Martínez. Bueno, la verdad que después de las palabras que han sido dichas, cuesta decir algo más. Yo voy a hablar de una anécdota. Yo empecé a militar en 73, no conocía mucho la historia militante de este país, pero recuerdo hasta el día de hoy cuando mi suegra, maestra, le llegó la información a través de sus compañeras que había desaparecido Julio Castro. Ahí empecé a conocer un hombre que no sabía nada de él, como empecé a conocer tal vez muchas cosas, muchas historias de hombres gigantescos y mujeres gigantescas que labraron la mejor historia de este país, que sembraron solidaridad, sembraron proyectos políticos, sembraron la utopía y los sueños de poder construir un mundo basado en otros principios que las desigualdades y las exclusiones. Aprendí a respetar a gente que no había tenido la suerte de saber nada de ellos tal vez tiempo atrás, por mi formación o la educación que hubiera sido, pero que eran esos hombres que marcaban ese mundo que queremos, ¿no? Un mundo basado en valores, un mundo basado en la ética, de saber todos los días que hay que construir un mundo mejor y dedicar la vida, y estar dispuesto a dar la vida por eso. Recuerdo la angustia de mi suegra, ella que era una maestra, una persona que siempre había admirado a nuestro amigo Soler, a Castro, estaba absolutamente desolada. Y ahora, cuando uno después va leyendo, cuando uno tuvo la oportunidad de conocer mucho más en profundidad la historia de estos gigantes, en particular de Julio Castro, cuando uno escucha las cosas que se leyeron acá, a uno le queda claro. La dictadura se dio justamente para eliminar los sueños, para vencer los sueños, para vencer esa voluntad de tener utopías y estar dispuesto a dar la vida por un mundo diferente. Pero no pudieron con Julio Castro, porque Julio Castro vive en todos nosotros, no pudieron con la lucha de un pueblo que siempre entendió y va a seguir entendiendo, pese a las confusiones, o a veces al consumismo, o a las pequeñas cosas que a veces pueden confundir, a un pueblo que creo que va a seguir buscando su camino, que tiene que estar basado en los mejores valores. En esa historia de grandeza que esos hombres, como Julio Castro, sembraron, y que tenemos que reivindicar. Esa estela va a ser mucho más que una estela en una esquina donde desapareció Julio Castro. Va a ser una invocación a los valores, va a ser una invocación a saber que hasta que no exista verdad, y hasta que no exista justicia, la lucha continúa. Arriba. Gracias.